15.45 la hora señalada para este sábado la gran final en Berlín, la gran final de la Liga de Campeones en donde por un lado va a estar la Juventus que pisó tempranito el suelo alemán ante la mirada de los fanáticos y todos querían a Carlitos que bajó con los lentes tirando un poco de facha bien vestidos todos obviamente con el traje oficial de la Juventus una baja tremenda para el equipo italiano no va a jugar Chiellini, el que usted quiera que juegue porque Roberto quería ver como era la revancha que se van a enfrentar Chiellini y Suárez claro, Suárez mordió a Chiellini, fue el receptor de la masticada del uruguayo bueno, Chiellini no puede jugar, tiene que armar las piezas, armar absolutamente toda la defensa tiene un problema en el sólido que lo deja afuera de esta gran final y un ratito después llegó el Barça ahí lo vemos, como arribaba al hotel con indumentaria tirando fachas el Barça tiene más grito femenino recién me diamos a la Juventus más hombre gritando el Barça más femenino porque hay un par de muchachitos lindos no es cierto que 15.45 mañana la gran final en Berlín la gran final en Berlín